¿Cuál tiene más potencial? ¿Bitcoin o Ethereum? No nos gusta mucho esta pregunta principalmente porque consideramos que cumplen objetivos fundamentalmente diferentes. Tenemos ambos en cartera y somos optimistas en ambos casos. Sin embargo, es una pregunta importante que sin duda muchos de vosotros os hacéis. Es especialmente relevante para aquellos que han llegado relativamente tarde al mundo de las criptomonedas y están buscando maximizar sus ganancias. Así que eso es exactamente lo que vamos a explorar en este vídeo. Vamos a intentar analizar el potencial de precio a corto y medio plazo tanto de Bitcoin como de Ethereum. Vamos a profundizar en la dinámica de los mercados, las actualizaciones de los protocolos y los cambios más significativos. Todo ello para tratar de ayudar a responder a esta pregunta tan controvertida. Ah, y tenemos una predicción de precios actualizadas sobre ambos, así que asegúrate de ver el vídeo hasta el final. Antes de continuar, es necesario un poco de lenguaje legal. A pesar de lo que te digan esas voces en tu cabeza, no somos asesores financieros. No les hagas caso. Todo lo que vas a escuchar en este vídeo solo tiene valor educativo. Haz tu propia investigación. Tras esta dosis de realidad, me gustaría dar la bienvenida a cualquier persona nueva en el canal. Yo soy tu chica cripto y soy la agente principal aquí en Coinburo en Español. Mi misión es proporcionarte contenido de alto secreto, mezclado, no agitado. Si este es el tipo de contenido que puede calmar tu sed, entonces asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. De este modo puedes estar seguro de que nuestros futuros vídeos no se pierden en la inmensidad de YouTube. También te proporcionamos marcas de tiempo para tu comodidad, por si quieres saltar de un lado a otro, aunque te animamos a que veas todo el vídeo. Muy bien, vamos al grano. En primer lugar, empecemos analizando un poco los precios. Tanto el Bitcoin como el Ethereum han experimentado unas ganancias impresionantes los últimos dos meses. Ambos han superado sus máximos históricos del mercado alcista de 2017. La única diferencia es que el Bitcoin superó su anterior máximo histórico en diciembre del año pasado y el Ethereum solo consiguió romper esa barrera a principios de febrero. Además, la experiencia desde entonces también ha sido diferente para BTC y ETH. El Bitcoin continuó su ascenso parabólico de tal manera que fijó su nuevo máximo en un 280% por encima del anterior. El Ethereum, por el contrario, ha tenido una apreciación más comedida y su último máximo solo ha sido un 35% superior al anterior. Esto es importante por varias razones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que habrá recogida de beneficios. Mientras que hay algunos inversores que quieren invertir a largo plazo, hay muchos otros que quieren tomar beneficios estratégicamente a ciertos niveles. Aunque casi todos los monederos de Bitcoin y Ethereum tienen beneficios, hay relativamente más beneficios no realizados en los monederos de Bitcoin que en los de Ethereum. Puedes echar un vistazo a varias de estas métricas en glassnode.com para confirmarlo. Lo que esto significa es que los propietarios de Bitcoin tienen más probabilidades de recoger beneficios a estos niveles que los de Ethereum. Por supuesto, como sabemos, las recogidas de beneficios pueden conducir a un incremento de la presión vendedora. También es importante echar un vistazo a la psicología del mercado para estos niveles relativos. Si fueras un nuevo inversor y trataras de elegir entre dos inversiones diferentes, la que estuvo un 35% por encima de su máximo histórico, parece relativamente infravalorada en comparación con la que estuvo un 280% por encima. Ahora bien, aunque esta puede ser una forma simplista de estimar el valor, es la forma en que muchos inversores novatos perciben en el mercado. Se podría ver como sobrevalorado basándose en los niveles históricos. Por lo tanto, es probable que la presión compradora de los novatos esté más centrada en Ethereum. Hasta aquí hemos hablado del valor histórico, pero echemos un vistazo al valor relativo de todo el mercado en su conjunto. Una de las métricas más importantes estudiada por analistas del mercado es la dominancia del Bitcoin. Se trata del porcentaje de toda la capitalización del mercado de criptomonedas que representa el Bitcoin. Por lo tanto, cuando la dominancia del BTC está cayendo significa que hay un giro general del mercado que se aleja del Bitcoin hacia las altcoins, más coloquialmente conocido como altseason. Aquí tenemos la dominancia del Bitcoin en los últimos meses. Como puedes ver, ha habido una caída sostenida desde diciembre, hemos pasado de algo más de 72% al 62% actual. Por lo tanto, el rendimiento de las altcoins ha sido relativamente más fuerte que el del Bitcoin en los últimos dos meses, ya que los inversores han comenzado a sumergirse en estas aguas. Ahora bien, por supuesto, aunque esta dominancia ha seguido una tendencia a la baja, no podemos ignorar el hecho de que las altcoins siguen al Bitcoin. Si el Bitcoin está subiendo, lo seguirán. Si se hunde, también lo harán. Esto se debe a que el Bitcoin y las altcoins están fuertemente correlacionados. Es decir, estadísticamente se mueven juntos. Ethereum, como cualquier otra altcoin, a pesar de su tamaño, también sigue este patrón. Por lo tanto, cualquier signo de disminución de esta correlación entre BTC y ETH sería, al menos, una buena señal. Podría significar que Ethereum está pasando por un desacoplamiento del Bitcoin. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esta correlación? Aquí tenemos la correlación de los últimos seis meses entre BTC y ETH. Como puedes ver aquí, ha habido un descenso sostenido en la correlación durante el último año. En mayo del año pasado, era del 90% y ha alcanzado un mínimo histórico de solo el 60% en el momento de grabar este vídeo. Por lo tanto, parece que Ethereum se está desacoplando lentamente del Bitcoin. Sigue teniendo una correlación positiva y es probable que ETH siga tomando ciertas referencias del precio de Bitcoin. Sin embargo, no es ni de lejos tan fuerte como el 90% que experimentábamos hace menos de un año. Así que pongamos todo esto junto. Ethereum está relativamente más barato si consideramos su máximo histórico frente a Bitcoin. Las direcciones de Ethereum tienen menos beneficios no realizados que las de Bitcoin. Los novatos son más propensos a pensar que hay más potencial, con razón o sin ella, en Ethereum. Parece que estamos pivotando hacia las altcoins. Ethereum se está desacoplando del Bitcoin. Desde una perspectiva de mercado pura, parece que Ethereum tiene un potencial alcista a corto y medio plazo. Sin embargo, los mercados no tienen en cuenta un solo elemento. Tenemos que echar un vistazo más profundo al perfil del inversor de ambas criptomonedas. La adopción institucional masiva a gran escala de Bitcoin por parte de los inversores institucionales ha sido el tema principal de conversación del año pasado. Desde los fondos de cobertura hasta las empresas, pasando por los fondos de inversión y los particulares con grandes patrimonios, todos ellos han estado acaparando Bitcoin como si no hubiera un mañana. De hecho, es un tema que tratamos en nuestro vídeo sobre la adopción de Bitcoin por parte de las empresas en octubre del año pasado. Y desde aquel entonces, esta tendencia se ha fortalecido. Es más, el enorme repunte que hemos visto en Bitcoin desde entonces ha sido impulsado casi exclusivamente por esta clase de inversores. Ahora, por supuesto, la pregunta más importante es si estos jugadores institucionales están considerando al Ethereum. ¿Están buscando diversificar sus participaciones en Bitcoin y aprovechar la cadena de bloques para desarrolladores? Bueno, hay una serie de factores que podemos analizar para hacernos una idea al respecto. Una de las métricas que la mayoría de los analistas suele utilizar es la cantidad de Ethereum que gestiona el fondo de inversión Grayscale. Para aquellos que no lo sepan, Grayscale es la mayor compañía de inversiones en criptomonedas del mundo con varios fondos diferentes. Aquí tenemos la cantidad total de ETH depositada en su fondo de inversión en Ethereum. Notarás que estuvo en constante aumento desde diciembre del año pasado. Sin embargo, desde el 8 de diciembre, Grayscale puso un freno a las compras. Entonces, el 1 de febrero abrieron las compuertas de nuevo y los fondos entraron a raudales. En el primer día de aceptación de nuevos fondos compraron un total de 52.000 ETH. Y desde entonces, la tendencia solo ha ido en una dirección. Desde el 1 de febrero, la cantidad de ETH en el fondo de Ethereum de Grayscale ha aumentado casi un 7% hasta los 3.1 millones. Solo para comparar, vamos a mostrar las participaciones del fondo de Bitcoin. Puedes ver aquí que aumentó de unos 648.000 BTC a 655.000 BTC a día de hoy. Un aumento del 1%. Sin duda, es un dato interesante. Y no solo se trata de los productos de Grayscale. De hecho, según un informe de CoinShares, en las dos primeras semanas de febrero, las entradas en productos Ethereum representaron un 80% de todas las entradas en fondos de criptomonedas. Declararon que creemos que los inversores están buscando diversificar y se sienten cada vez más cómodos con los fundamentales de Ethereum. También vale la pena señalar que esto coincidió con la introducción de los futuros de Ethereum en el CME el 8 de febrero. En el vídeo de Ethereum que hicimos en enero, mencionamos esto como uno de los catalizadores institucionales que pueden impulsar a Ethereum. Muchas personas estaban preocupadas por si esto podría llevar a una experiencia similar a la del precio de Bitcoin tras el lanzamiento de los futuros CME de BTC en 2017. Pero como anticipamos, se produjo la reacción opuesta. De todos modos, la primera semana de los futuros de Ethereum en el CME experimentó un aumento sostenido tanto en el interés abierto como en el volumen. Los inversores institucionales acudían en masa al mercado de futuros. Así que lo que esto nos muestra es que estos inversores institucionales están empezando a cambiar de rumbo. Aunque sin duda seguirán manteniendo el Bitcoin como activo principal, están buscando diversificarse en altcoins y más concretamente en Ethereum. Si la locura institucional que hemos visto en los últimos cuatro meses por el Bitcoin se reproduce en los mercados de Ethereum, el precio podría estar listo para dispararse. Sí, todavía hay enormes cantidades de capital en forma de dinero fiduciario que es probable que se quieran invertir primero en Bitcoin. Pero, y este es el punto importante, es mucho más fácil convencer a una institución que haya comprado Bitcoin para que compre Ethereum que conseguir que un fondo anti-Bitcoin invertido exclusivamente en dinero fiduciario compre su primer Bitcoin. De acuerdo, está claro que Ethereum podría estar preparado para una fuerte demanda de los inversores institucionales. Sin embargo, hay otro lado de la ecuación de la demanda y es a través de la demanda de la red o la utilidad. Así que echemos un vistazo, ¿de acuerdo? Cuando compras Bitcoin, ¿por qué lo haces? Estoy segura de que la gran mayoría de vosotros lo habéis hecho para hacer crecer vuestro patrimonio o para protegerlo de la inflación. De hecho, este es el mismo razonamiento que han utilizado todos esos inversores institucionales de los que acabamos de hablar. Bitcoin es visto como una reserva de valor, un oro digital que los fondos comprarán y trasladarán a sus propios monederos para mantenerlos a largo plazo. Algunos pueden utilizarlo aún como medio de cambio, pero lo cierto es que ya ha perdido el carácter de dinero digital que una vez tuvo. Por lo tanto, la demanda de utilidad de Bitcoin palidece en comparación con su demanda de inversión. Sin embargo, cuando se trata de Ethereum, la cosa cambia. Como cadena de bloques para desarrolladores, la red Ethereum ha experimentado una explosión en la demanda. Esta se ha acentuado especialmente gracias al aumento exponencial de la DeFi en el último año. De hecho, las insostenibles tarifas de gas que estamos viendo en Ethereum ahora demuestran la enorme demanda que existe. Desde las monedas estables hasta los protocolos de préstamo pasando por los exientes centralizados, el ecosistema de Ethereum está en plena ebullición. Echa un vistazo a este gráfico de transacciones en Ethereum. Como puedes ver, el volumen de transacciones ha experimentado un aumento sostenido durante el último año y ahora está en máximos históricos. Todo este uso de la red, por supuesto, resulta en una mayor demanda de Ethereum. No solo se utiliza Ethereum como colateral en muchos de estos protocolos, sino que las comisiones de gas también se pagan en Ethereum. Como sabemos, las comisiones de gas han estado por las nubes en los últimos tiempos y resulta que creemos que esta tendencia no verá signos de desaceleración. DeFi se está calentando y la demanda de monedas estables está despegando. Sí, hay cadenas de bloques y proyectos que compiten entre sí e intentan aprovechar la congestión de Ethereum, pero se está trabajando en Ethereum 2.0 a un ritmo febril. También tenemos la implementación de la EIP-1559 que podría traer tarifas más predecibles a la red de Ethereum y hablaremos en detalle sobre este tema más adelante. Si Ethereum 2.0 está realmente a la altura de lo que se ha anunciado, entonces podría llegar a ser ese ordenador global descentralizado que estaba destinado a ser. En lo que respecta a Bitcoin, no creemos que veamos mucha más demanda de la utilidad en el corto plazo. Sí, la actualización de Taproot podría traer más funcionalidad de contratos inteligentes a la cadena de bloques de Bitcoin, pero será bastante básica en comparación con la funcionalidad ya existente en Ethereum. Así que, desde la perspectiva de la demanda, el Bitcoin parece ser utilizado predominantemente como una inversión. Sin embargo, la demanda de Ethereum parece provenir no solo de esa mayor demanda de inversión, sino también de una amplia demanda de utilidad, demanda que no presenta signos de desaceleración. Y como sabemos, con una oferta estable, el aumento de la demanda significa un aumento del precio. Sin embargo, esa suposición se basa en la hipótesis de una oferta estable, pero la oferta es cualquier cosa menos estable. Una de las principales razones por la que la gente piensa que el calendario de suministro de Bitcoin es más favorable que el de Ethereum es por el tope de suministro de 21 millones. Afirman que la falta de un suministro máximo en la red de Ethereum significa que la inflación probablemente ejercerá una presión bajista sobre su precio. El único problema de este análisis relativamente sencillo es que no tiene en cuenta el concepto de oferta vendible. Bitcoin tiene un límite definido por el protocolo y Ethereum no, pero el precio actual se verá afectado por la cantidad de oferta que hay actualmente en el mercado, es decir, aquellas monedas que teóricamente pueden venderse. Tanto en el caso de Bitcoin como en el de Ethereum hemos visto una caída sostenida del suministro almacenado en los exchanges. Sin embargo, en el caso de Bitcoin la caída ha sido de un 15% desde agosto del año pasado, mientras que la de Ethereum ha sido del 20%. Entonces, ¿por qué es esto importante? Bueno, si hay menos oferta en los exchanges significa que hay menos criptomonedas disponibles para vender y por lo tanto el impacto en el precio será menor. Las criptomonedas que se retiran de los exchanges probablemente se almacenarán en monederos fríos o se utilizarán como utilidad en la red. Sin embargo, hay que hacer una importante distinción entre ese suministro fuera del exchange para Bitcoin y para Ethereum y es lo fácil que es para ese suministro volver al exchange. En el caso de Bitcoin todo lo que se necesita es que estos holders accedan a sus monederos fríos y muevan los fondos de vuelta al exchange. No hay barreras para descargar sus criptomonedas en caso de que deseen obtener beneficios. Sin embargo, cuando se trata de Ethereum la oferta es mucho menos líquida y esto se debe a dos razones principalmente. El Ethereum bloqueado en contratos inteligentes y el Ethereum que está en staking en el contrato de depósito de Ethereum 2.0. Empecemos por la primera. Como se ha mencionado anteriormente, hay una demanda demencial de Ethereum para ser utilizado en los protocolos DeFi. Este Ethereum se suele bloquear como garantía en los contratos inteligentes y protocolos donde obtiene un rendimiento. Echemos un vistazo a estos fondos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el valor total bloqueado o TVL por sus siglas en inglés en DeFi Pulse. Como puedes ver, está en máximos históricos. Ha pasado de 15.000 millones de dólares a principios de año a casi 40.000 millones en el momento de grabar este vídeo. Por lo tanto, si has bloqueado tu Ethereum en un contrato inteligente y te está dando un rendimiento bastante decente, entonces no tienes incentivos para retirarlo y venderlo. Podemos decir que es pegajoso. Sin embargo, hay un contrato inteligente en Ethereum que lleva el concepto de pegajoso al siguiente nivel. Esto es porque el Ethereum bloqueado en este contrato inteligente no puede ser retirado en ningún momento. Me refiero por supuesto al contrato de staking de Ethereum 2.0. Este es el contrato de la Bitcoin Chain, donde los titulares de Ethereum pueden hacer staking de sus ETHs para ganar las recompensas de staking. Sin embargo, a diferencia de otros protocolos DeFi, el ETH bloqueado en el contrato de staking no puede ser retirado por el momento. Esto significa que todo el Ethereum que se está enviando no podrá volver al mercado en un futuro próximo. Actualmente hay más de 3,2 millones de ETH bloqueados en el contrato de depósito. Este número ha crecido a un ritmo constante desde que el contrato se abrió el año pasado. También parece que esta tendencia no muestra signos de desaceleración. Así pues, en estos momentos tenemos más de 3,2 millones de ETH que han sido retirados del mercado durante un tiempo. Ethereum que no va a contribuir a ningún tipo de presión vendedora a corto plazo. Si vamos a Glassnode, podemos echar un vistazo al porcentaje de todo el suministro de ETH que se mantiene actualmente en el contrato inteligente. Hemos pasado de poco más del 10% en julio del año pasado a casi el 20% a día de hoy. Por lo tanto, parece que desde la perspectiva de la oferta, Ethereum tiene una posición más favorable. Sin embargo, hay un factor más relacionado con la oferta que creemos que debemos abordar. Uno que neutralizará el argumento de que Ethereum es un activo inflaccionario. Junto con Ethereum 2.0, la EIP 1559 es quizás uno de los temas más candentes en la comunidad de Ethereum en la actualidad. Para aquellos que no lo sepan, se trata de una propuesta de mejora de Ethereum que cambiará la forma en que los usuarios pujan para que las transacciones se incluyan en los bloques. Básicamente, esta mejora establecería una tarifa de mercado en la comisión de gas requerida para la inclusión en los bloques, la cual se denomina tarifa base. Los usuarios pueden seguir pagando a los mineros una propina si quieren que su transacción se realice más rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios de esta medida? Pues bien, es importante aclarar que en contra de la opinión popular, en realidad esta mejora no reducirá las comisiones de gas. Lo que sí hará, sin embargo, es que la gestión de las comisiones de gas sea mucho más predecible. Sin embargo, lo que más interesa a los poseedores de tokens ETH es el impacto que esta EIP tiene en el suministro de Ethereum. Y es que hará que la mencionada tarifa base se queme, es decir, se destruya y salga de circulación. Dado que el gas se paga en Ethereum, esto significa que se quemará ETH. Por lo tanto, cuanto más se utilice la red Ethereum, más ETH se quemará y se sacará de circulación. En momentos como el actual, cuando el uso de la red está en máximos históricos, significa que se va a quemar mucho ETH. De hecho, si el uso de la red es tan elevado, es posible que la tasa de quema pueda neutralizar casi por completo el componente inflaccionario. Por lo tanto, esto significa que a Ethereum se le podría teóricamente aplicar el mismo argumento de escasez a largo plazo que al Bitcoin. Sin embargo, en lugar de un límite definido por el protocolo, hay que considerar el elevado uso de la red y la quema de ETH. Por supuesto, se podría hablar mucho más de la EIP 1559 y hemos dejado algunos documentos en la descripción por si los queréis consultar. Tal vez debería ser un tema para uno de nuestros próximos vídeos. Es hora de terminar, amigos. Cuando se trata de la discusión de Bitcoin versus Ethereum, sentimos que podemos abordarla de forma imparcial. Tenemos ambos en nuestra cartera y hemos invertido en ellos basándonos en tesis diferentes. Sin embargo, a corto y medio plazo parece que Ethereum tiene la ventaja. Su precio es más bajo en relación con su máximo histórico y los nuevos inversores lo saben. También hemos mostrado que los inversores institucionales están empezando a decantarse por las altcoins. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que no es un gran salto de fe asignar parte de tu cartera institucional a Ethereum si ya tienes Bitcoin. Luego, por supuesto, hay que tener en cuenta la inmensa demanda de utilidad en la red Ethereum en este momento. A pesar de lo revolucionario que es el Bitcoin, su uso como medio de intercambio está disminuyendo. Es una activo con fines de inversión y es poco probable que eso cambie pronto. Por último, es probable que la escasez de la oferta en los mercados de Ethereum tenga un impacto sostenido en el precio. Está bloqueado en contratos inteligentes y no se puede vender fácilmente. Y, por supuesto, no podemos olvidar esa inminente actualización de la EIP que posiblemente podría eliminar toda la inflación de la red. Podría ser de Ethereum ese raro platino digital que rivalice con el oro de Bitcoin. Por supuesto, siempre hay riesgos a considerar. Las comisiones de gas son agobiantes y están llevando a los usuarios a otros ecosistemas. También hay que tener en cuenta que los mineros no son fans de la EIP 1559 y que Ethereum 2.0 podría retrasarse una y otra vez. O quizás haya una nueva avalancha de compras institucionales de Bitcoin que provenga de una fuente inesperada, una que no vimos venir. A juzgar por las probabilidades, creemos que Ethereum será la criptomoneda que mejor funcione en los próximos meses. Ahora probablemente queráis saber hacia dónde creemos que se dirige el precio. ¿Tenemos razón? Bueno, en el lado de Bitcoin creemos que estamos en camino a ese nivel de 100 mil dólares para el verano. Este es el nivel que se prevé por el modelo Stock to Flow que ha estado haciendo un buen trabajo recientemente en la proyección del precio. También hay que tener en cuenta el estímulo de 1.5 billones de dólares de Biden que probablemente inyectará dinero minorista en las criptomonedas. Es muy probable que podamos ver al Bitcoin en 150 mil dólares a finales de año, suponiendo que tengamos desviaciones Stock to Flow similares a la que hemos visto en ciclos alcistas anteriores. En lo que se refiere a Ethereum, la EIP 1559 está programada para su lanzamiento en julio. Creemos que la emoción en torno a esta actualización podría impulsar el precio por encima de los 5 mil dólares. Y cuando la quema de tasas empiece a afianzarse y nos acerquemos a la siguiente fase de Ethereum 2.0, esta euforia podría impulsar al ETH hasta el nivel de 10 mil dólares a finales de año. Así que este es nuestro pronóstico, pero es nuestra opinión y nosotros no somos asesores financieros. Y hasta aquí este vídeo, chicas y chicos. Nos gustaría escuchar vuestros comentarios. ¿Qué opináis de nuestro análisis? ¿Para cuál de los dos sois más optimistas en los próximos seis meses? Lo podéis hacer en la sección de comentarios. Mientras estás ahí abajo, tenemos un pequeño secreto que compartir contigo. Es nuestra página de redes sociales. En ella encontrarás todos los enlaces a los sitios donde puedes seguirnos. Entre ellos se encuentran Twitter para nuestras reflexiones diarias, Telegram para el análisis de mercado, Instagram para memes y el plato fuerte, nuestra newsletter. Es nuestra visión semanal de todo lo que podemos esperar en los próximos días. También damos una visión general de nuestra cartera personal, así como algunas recomendaciones de monedas prometedoras. Así que sí, compruébalo. Ah, y si quieres ayudar al canal, no te olvides de visitar nuestra tienda. Puedes conseguir un diseño como este, además de muchos otros. Finalmente, visto que has llegado hasta aquí, suponemos que te ha gustado el contenido. Pues bien, hazle saber a YouTube cómo te sientes dándole al botón de me gusta. No te olvides de darle al botón de suscripción y de hacer sonar la campanita por si acaso. Muchas gracias por vernos. Esta chica os verá pronto.